La pollera y todas las trenzas delgas te vi pasar Ay, no vas a mi ser, no hay agua, patio, ni se raya Ay, no vas a mi ser, no hay agua, patio, ni se raya Desmonte del caballo, me puse cerca pa' mosquetear Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar Como olvidarte ser y yo si por tu culpa tengo Ay, no vas a mi ser, no hay agua, patio, ni se raya Ay, no vas a mi ser, no hay agua, patio, ni se raya Nos siguieron sombras, bailamos juntos sin descansar Entre medio en los cuartos y ser cantinas del carnaval Entre medio en los cuartos y ser cantinas del carnaval Y de al�� en un hilo, mi negra linda, te vi bailar Tiena la casa de law san y serietos y amor, patio, ni se raya Y de al wise SLatar de la casa de laslineos Tiena la casa deIch. Tiena la casa de misells Tim-Uozan Ahora sí, muchas gracias Chao, buenas noches Morena, cerquita Con el bailiño No podemos hablar 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 Bravo, 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 bravo Bravo, bravo, bravo No se vayan los nocheros, hacemos la foto, la final Con el público Vamos, el público de Sauce Ahí está, ahí está la foto Ahí está la foto Mano así salimos toda la foto Mano para arriba todo el mundo Por favor necesito esa imagen A la una, a las dos, a las tres Todo el mundo manos arriba Y el aplauso sincero para todos Para que los guarden en el corazón Gracias, chicos Esta noche que han venido aquí A Sauce, gracias muchachos Gracias A todos los músicos Gracias, chicos Gracias Gracias por tantas canciones